Ya todos lo saben, esto no se aprende, con esto se nace, esto no se aprende, con esto se nace ¡Lue Smar Shop! ¡Lue Smar Shop! ¡Lue Smar Shop! ¡Atención con W! Esta es la tienda que tienes que darle el real seguimiento Recuerda que estamos en la Estrella Sada Lá, Frente H Gran especial de Victoria's Secret Tenemos ropas para damas, también para caballeros Viene ya el Día del Amor A tu pareja, a tu hombre o a tu mujer Tienes que darle lo bueno Y para esto está Lou Smart Shop Marca ya 809-863-5118 Recuerda, búscanos en Instagram Lou Smart Shop Envíos a todas partes del país